Triste Triste viene a mi mente el recuerdo de aquel tiempo en que ingrato me piante del bulín dominado de un feroz berretín deje sola y sin consuelo a una mujercita buena y más tarde supe que en su pena la pobre muchacha tuvo un triste fin ansia loca de placer fuiste a vos mi perdición y hoy lloro aquel cariño que fue mi ilusión juventud en su locura no de amor ni su hermosura que una vez solo acude a nuestro corazón ¡Gracias! Por más que lo intento es imposible olvidar toda mi existencia yo he de recordar la grandeza santa de aquel amor que en adelante será mi dolor cuando llegue abierto sin calor en mi hogar y sin las delicias que ocasiona el amar el castigo de mi vida será no poder olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!